¡Ah, qué buen ser! ¡Morita, morita, 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 morita! ¿Quién me está fascinando tan temprano? ¿Quién es? ¡Morita, es tu hermano preferido, Ali! ¿Qué vas a ser tu, mi hermano preferido, si tienes cara de rarito? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices rarito, Morita? ¿Tú acaso estás rara, Mora? ¡Mora, tengo que decirte algo muy nuevo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te he emocionado mucho, morita! ¿Qué te has emocionado mucho? Cuéntame, ¿qué está pasando? ¡Morita! ¿Qué? ¡Han renovado nuestra calle, nuestro vecindario, morita! ¿Cómo? Mira una flota para que te den ojo. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que te den ojo, morita? ¡Mira, vente! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Remo, mejor! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Mira cómo corro! ¡Hola, morita! ¡Corre, corre! ¡Ale, eres más rápido que yo! ¡Porque estás más chiquito! ¡Porque estoy más flaquito, morita! ¡Esperate! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Preparada para ver esto, morita? ¡Preparadísima! ¡Mira mi baile! ¡Mira! ¡No puedo bailar! ¡Olvídalo! ¡Ya está, ahora sí! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Vamooos! ¡Vamooos, morita, por fuera! ¡Mira esto, morito! ¡Cuuu! ¡Oh, oye, por cierto, Ale, ¿con qué bailaba? ¡Con la X, morita! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, qué increíble! ¡Oye, cómo, y cómo esto ha cambiado tanto y tan rápido! ¡Yo solo me fui a dormir unas horitas! ¡No, morita! ¡Han pasado 84 años desde que te fuiste a vivir, morita! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oye, qué te pasa, por qué! ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Morita, Ale! ¡Ale! ¡Ay, manita! ¿A dónde te fuiste? ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale, atrás es tuyo, morita! ¡Ale, atrás es tuyo, morita! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale! ¡Tonto te haces, morita! ¡Ahí estás! ¡Ale! ¡Me caí! ¡Eh, pero qué te pasa! ¡Ale, está en el techo! ¡Ale, me caigo! ¡No! A ver, quiero, espérate, ¿quiere estar en el techo, techo? A ver, ahí, ahí me voy ¡Ale! ¡Ale! ¡Me subió acá! ¡Ay, qué chorizo! ¡Ale! ¡Ay, me caí otra vez! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Estás en el techo! ¡Espérame, ya voy! ¡Ale, ahorita, estoy en el techo, morita! ¡Ay, me caí otra vez! ¡Espérate, ya voy! ¡Aaah! ¡Que ya voy! ¡Tú no me dejas subir hacia donde estás tú! ¡Qué trágica situación! ¡Qué trágica vida! ¡Morita, puedes ya subir! ¡Deja de hacer! ¡Ay, qué chorizo! ¡Ahí estoy! ¡Ale, estamos en el techo! ¡Mira la ciudad nueva! ¡Sí, morita! ¡Es un vecindario totalmente nuevo, morita! ¡Mira los carritos! ¡Ay, morita, tengo una idea! ¿Qué pasó? ¿Qué idea tienes? ¡Mírame! ¡Mírame desde acá arriba! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Te miro, te miro, te miro, te miro desde ahí arriba! ¡Ale! ¿A dónde te fuiste? ¡No, ale! ¡Morita! ¡Cuidado, un carro! ¡Ale! ¡Ale! ¡Te va un carro! ¡Ay, no, no, te va un carro! ¡Era el otro lado! ¡No! ¡Me va un carro! ¡Ale! ¡Hala! A ver, yo quiero, a ver, yo quiero... ¡Vamos! Porque yo quiero, morita, esto no es un videojuego, morita ¡Sí! ¡No! ¡Ale! A ver si salta el carro... ¡Morita! ¡No! ¡Morita! ¡Son muchos carros que nos atropellan, morita! ¡No! ¡Ya sí, Ale! ¡Oye! ¡No, pero! ¡Ay! ¡Si no quería que me aplaste! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ale! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es un inflable! ¡Un inflable de agua, morita! Dice, sleep and die! ¡Sleep and die! ¡Ajá! Que nos iremos y que vamos a mor... A ver... ¡Vamos! ¡Jújú! ¡Vamos, morita! Pero es que yo no le sé de inglés ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Dice que te tiras y te mueres Pero yo estoy... Yo estoy viva Mira... ¡Claro! ¡Tú le crees esos comerciales falsos a las empresas, morita! ¡Nunca le creas! Estoy bailando... Estoy bailando... Porque estoy viva... ¡Viva! ¡Ah! ¡Ya no estoy viva! ¡Morita! ¡Dios! ¿Ya te lanzaste, Ale? Sí, morita, ya me lancé ¡Dios! 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 Oye, nos podremos subir adentro de un carro ¡No! ¡Papá! ¿Cómo que papá, morita? Mira, hay... ¡Ah! Hay un señor robótico dentro Ale, mira la gente que hay dentro Sí, morita, la gente que hay dentro son muchas personas raritas ¿Cómo que raritas? Sí, son... ¿No has visto, morita? Hay calaveras, hay salchichas Pero, morita, hablando de salchichas Yo tengo hambre ¿Tú tienes hambre? No, ¿dónde estoy? ¡Ale! ¡Ay, morita! Espérame, que me estás atropellando Ya voy, morita Ale, te enviaron un correo Ale Ya voy a ver el correo, morita Espérame ¡Papá, papá, 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 papá Abre, recibe el correo ¡Ale, el correo! ¡Que va a explotar! ¡Es un correo explosivo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Espluta en tres! ¡No, no, no! Es bromita, soy yo ¡Ah! ¡Morita! ¡Te llegó un correo! ¿Qué llegó el correo? No he hecho... ¡Sal de allí! ¡Sal de allí! ¡No puedo abrirlo, Ale! ¡Ah! ¡Ah, morita, no puedo, morita! ¿Qué no puedes? ¿Qué no puedes? ¿Qué puedo abrirlo? ¡No puedo salir! ¡Me voy! ¡Ah! Te abandono Te dejo ¿Sabes qué? Me dio hambre, Ale Me voy a ir por algo de comer Así que... ¡Adiós! Oye Vamos a irnos a la cocina por algo de comer, morita Ya que hay muchas cosas nuevas Luego podremos ir a... A ver lo que hay en el patio Porque creo que en el patio también hay algo nuevo, ¿verdad? Sí, morita En el pan... Han remodelado todo, absolutamente toda la casa, morita ¡Qué increíble! Oye, hermano, ven ¿Qué, Pacho? ¡No! ¡No! Morita, has intentado pegarme con ese cuchillo, morita No, no, ¿cómo creen? ¿Por qué me lo quitas? ¡No! Ahora es mi turno, morita Vamos a cocinar algo, Ale Vamos a cocinar algo A ver Vamos a poner la comida Ahí está ¿Qué quieres cocinar? ¿Qué cocinemos hoy, Ale? Vamos a cocinar unos... ¿Qué pasó? Te lo acabas de comer, morita Vamos a cocinar este pollo, morita Ok Y yo puedo cocinar esa hamburguesa También También Tú cocina esta hamburguesa Entonces, para empezar Te voy a enseñar la receta de mamá ¿Cuál es la receta de mamá? La primera es tomarte el vino Glug, 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 glug Ah, no, eso es aceite Glug, 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 glug La segunda vamos a encender las perillas y como tercera vamos a dejarlo encima del sartén. Ok, espérate, abro eso y abro eso. Cuarto, vamos a ponernos aquí encima y vamos a esperar a que se caliente el pollo, Morita. Ok, entonces nosotros tenemos que ponernos aquí para que se cocine. El pollo calentado, luego me lo... ¡Ay, te comiste! ¡El sonó del pollo! ¿Lo escuchaste? Sí, Morito. Morita, pero te veo un poco roja, Morita. No sé por qué estaré roja. Morita, yo siento un poquito de calor, tú no tienes calor. A ver, Ale, métete acá abajo, Ale, métete acá abajo. ¡Morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te quemamos, Morita! ¡Me estoy quemando! Yo también, pero Ale, métete acá, métete abajo, abajo, abajo. Ahí en el horno. Ahí, ahí, se te va a ir el fuego. Métete, métete. Ale, enciéndeme, enciéndeme. Rápido, 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 Morita. Me estoy quemando, no puedo más, Morita. ¿Me estás quemando? No, por favor, Morita, Morita. Tengo fuego, ¿sí? Tú quédate ahí, tú quédate ahí. Espérate, estoy prendiendo agua para salvarte, Ale. Me estoy quemando, Morita. Agua, 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 mira. No me queda mucho tiempo, Morita. Fruta para ti, fruta para ti. Eh, ahí. ¡No, no! Te cocino con fruta, te cocino. Mira, manzana, manzana. Abre esto, te tiro manzana. Morita, me estoy quemando nuevamente, Morita. Y está, come, come, come. Morita, me estoy quemando, ayuda. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Mira esto, ahí está. Morita, no puedo. Morita, no puedo. Morita, me muero. Morita. No, no, a ver, espérate. Agua, agua, mira, agua, agua, agua. No, 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 no. Hermano, te quemaste. Hermano, te... ¿Qué es? ¡Hermano! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ver? ¡Ay, Dios mío, qué acaba de pasar!